El tarot del día de hoy. Bueno, acá lo tenemos, el hijo de copas en este tarot. Este que es un tarot muy profundo, me corro a un costadito para que se vea bien la figura. Primero me gustaría describir de una forma muy concreta y directa la figura. Ahí tenemos una copa con un contenido multicolor, tenemos un cisne. Desde mi punto de vista, el cisne es el custodio de esa copa y es el que observa también la copa. Observar la copa significa introspección en este caso. Este es el sentido de la carta. Esa copa con esas luces de colores, yo le digo haces o luces de colores, significa el interior de uno mismo. Observar la copa es observarse a uno mismo. Introspección, ¿qué sería? Tú vas por un camino que te ha sido propicio en la vida y de pronto tú te detienes. Hoy, en este momento. Y vas hacia el interior de ti mismo o al interior de ti misma, cualquiera sea el caso. A ver cómo te sientes, a ver quién eres, a ver qué eres, a ver y a chequear si tú estás yendo por el camino del corazón, por el camino más real para ti. Espero que se entienda y voy a decir distintas cosas a ver a cada uno cuál le resuena. En este momento de tu vida, tú paras, vas hacia el interior de ti mismo. En el interior, tú encuentras que eres una cosa y sin embargo, en el mundo externo, eso que tú tienes dentro no se refleja. Todo está al revés en tu mundo externo. ¿Qué pasa que no se puede expresar tu interior en el mundo exterior de la manera adecuada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Tú vas al interior de ti misma y te das cuenta, por ejemplo, que tú eres amor y que tú mereces una vida bonita, feliz, plena, próspera. Sin embargo, la abundancia no está afuera. No está afuera. No están las relaciones, no están los proyectos. ¿Qué está pasando acá? Que no estás proyectando correctamente tu interior. No estás trabajando correctamente en esa proyección o en esa magia, o en esa proyección mágica, como usted le quiera decir, hacia el exterior. Hacer introspecciones que uno no puede vivir todo el tiempo en el movimiento externo. Hay momentos en donde hay que ir hacia adentro de uno. Cuando las personas necesitan sanar, las personas no pueden estar consigo mismas. ¿Por qué? Porque no se aguantan. Quieren escapar hacia el mundo, hacia lo externo. Quieren hacer mil actividades, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Porque no pueden estar bien consigo mismos o consigo mismas. Esto es muy humano. A todos nos ha pasado. Probablemente a todos nos volverán a pasar episodios así. Pero esta carta aparece y trae un mensaje en sincronía con lo que te está pasando a ti, que estás viendo este video, que sirve para observar, para hacer la introspección, ir hacia adentro de ti misma. El relato mental que tú tienes, tú vas hacia el interior de ti misma. El relato mental que tú tienes, lo que tú cuentas sobre tu vida y que forma parte de tu interior, ¿es real o no? ¿De verdad las energías están como tú lo estás diciendo? ¿De verdad es eso lo que está ocurriendo en tu vida? ¿O en este momento a partir de hacer una introspección, tú te permite pensar que la historia, que el relato mental que tú estás haciendo de tu realidad quizá no es tan real y solo es una creación de la mente que genera sufrimiento? Porque resulta que el sufrimiento lo crea la propia mente. Y en mi trabajo uno lo puede observar que la gente se crea sufrimiento a sí misma por pensar obsesivamente. Pensar y pensar y pensar y pensar de la manera equivocada las cosas. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona qué le parece que le está pasando, la persona enfoca causas que tienen muy poco que ver con lo que de verdad le está ocurriendo. La persona no puede ver cuáles son las causas, no puede ver cuáles son las herramientas para salir. Entonces, esta carta es introspección. ¿Usted es el custodio, la custodia de su propio ser? ¿Usted es el custodio de su medicina interior, de su medicina espiritual? ¿Dónde está? ¿Ven esa copa donde hay haces de luz, de colores? Bueno, eso representa su medicina interior, su propia magia. Usted es el custodio. Vaya hacia adentro. Vaya hacia adentro, calme la mente. Para ir hacia adentro hay que calmar la mente. La gente quiere ir hacia adentro llevando el ruido externo hacia adentro. Entonces, tú llegas adentro de ti mismo y llegas con todo el ruido del mundo. Entonces, ¿qué pasa? No se hace una introspección adecuada. Por supuesto que esta carta también describe a personas que se muestran en un nivel y resulta que en su interior son todo lo contrario. A veces decimos que hablamos en un nivel, pero resulta que estamos en otro nivel. Y no estoy hablando de nivel superior o inferior, no. A veces transmitimos, como dice la explicación de la carta, una gran paz o palabras de amor y por dentro hay una guerra. Hay explosiones de emociones. Rodrigo, ¿cómo puede ser que si yo busco hacer las cosas de la mejor forma posible y actúo bien con el prójimo o me siento mal conmigo misma, me estoy todo el tiempo reprochando, culpando? Bueno, hay que alinear el adentro con el afuera, el afuera con el adentro. Hay que alinearlo. Por eso a veces no entendemos por qué nos va bien en una, en uno de esos dos planos y en el otro no. Porque hay que saber transmitirlo del interior hacia el exterior y hay que saber chequear el exterior y llegar al relato interno correcto. Si no vamos a crearnos sufrimiento, si no nos vamos a contar que lo que nos pasa es culpa de este, es culpa del otro. Introspección, mirada hacia adentro. Análisis. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Cuando usted dice introspección, ¿quién soy? Sí, dice, y yo me llamo Rodrigo, nací en tal lugar, tengo tantos años. No, ¿quién soy? No es eso. Si usted quiere determinar quién es usted, no busque decir nombres, números. Empiece a chequear quién es usted, hacia dónde va, hacia dónde de verdad va en la vida. Esos móviles, esos planes que tiene, de verdad lo reflejan a usted, reflejan su interior, reflejan su copa, su copa interior, donde está su propia energía o su alma, como usted le quiera decir, refleja eso verdaderamente o no. Bueno, este es el mensaje de la carta. El que sincroniza con este mensaje, fantástico, poco o mucho, de algo puede servir. Y por eso yo elijo este tarot. Yo elijo este tarot para hacer el tarot de todos los días, y yo creo que son obvios los motivos de por qué elijo este tarot.